Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Kentucky Route Zero. Estamos en el acto 3, escena 5, Shanadu, justo donde lo dejamos. Y... bueno. Entiendo que esto es el... Ok, vale. No sabía si tenía que clicar algo, pero parece que no. Texto ilegible. Bastante mal rollo. Una casa. Hostias. Estás al final de una carretera, entiendo. Enfrente... De un pequeño... quizás, ¿no? La E y el punto, carretera, enfrente... no, de un pequeño no me cuadra porque las E suelen estar bien escritas. Y ese D, que es una O tachada, digamos, como si fuera un nulo de estos de matemáticas... Bueno, sí. Bueno, no. No, 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 no. Alrededor hay un... ¿Un qué? Porque cuando entiendo que cada símbolo es una letra, con lo cual... Eh... a ver... Este trasto vio días mejores. Estos interruptores sirven para algo, intenta soplarle el polvo. Conway mueve un interruptor sin etiqueta. Estos al final... Creo que yo hice lo mismo, pero peor. ¿Ves? Pues sí. Ah, este es al final... De una carretera, enfrente de un pequeño edificio. De ladrillos. Alrededor hay un... ¿Un boquete? Bo...que... Pues podría ser un boquete. Vale, ahora está peor. Puedo escribir ayuda. Parece como una casa. Escriba casa. Mmm... Igual no es una casa, es un edificio. Eh... Vamos a escribir... Ayuda. No... No... Conozco ese verso. Entiendo que dice. ¿Estás...? ¿Estás? ¿Estás? ¿Quizá? No, ¿estás? En... Ni puta idea. Este o este... Con agujeros en todas partes. Off... Lula. Lula. Eh... Igual... Eh... El equipamiento informático... En... En la... Y empieza a configurarlo. Hostia, esto... Nosotros... Ya vimos que... Lula... Y unos cuantos más se metían en una cueva con un equipo informático... Y toda la pesca. ¿Por qué está...? ¿Por qué está...? ¿Por qué está aquí en inglés? No entiendo. ¿Ha dicho Lula? Lula. No está en inglés, no entiendo. No está en inglés. El desmagnetizador portátil. Los viejos sistemas como este pueden acumular un campo magnético remanente que de algún modo lo deforma todo en el patrón que esté establecido. El desmagnetizador lo anula sacudiendo repentinamente el campo magnético hasta que vuelva a estar uniforme. Así es como me gusta verlo, como sacudió una bola de nieve. Jaja. Merece la pena inventarlo. Merece la pena inventarlo. Parece que no, ¿eh? Parece que no, ¿eh? Cien prematuro del archivo. Pulsa cualquier tecla para abrir... Para salir, perdón. Esto es una causa perdida. Me dio una chatarra. No, no, no. No, no. Escena 6. Sala del Rey de la Montaña, de nuevo. Vale, Shannon dice... Qué raro. ¿Y qué estaba contando de Lula? Igual Donald sabe cómo hacerlo funcionar. Vamos a ver a Donald. Vamos a ver. ¿Dónde estaba Donald, tío? ¿No estaba por la hoguera? Creo que estaba por la hoguera este hombre. Amy. ¿Donald, tío? Vale, es que la cámara sigue girando, claro. ¿Donald no es el que estaba sentado en... Por aquí? Y bien, ya lo han visto con sus ojos. Bueno, lo que queda de él. Está hecho polvo y ya está. Los huesos calcáreos de un hermoso sueño, pero pueden ver lo que fue alguna vez, ¿verdad? ¿Pueden verlo? Había mucho más que eso. Laberintos ornamentados de la memoria. Ecosistemas de cuevas paralelos exhaustivamente simulados. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial real basada en sofisticados algoritmos de redes neuronales. Los pájaros del bosque podían congregarse en bandada en tres dimensiones. Los murciélagos podían aprender a cantar. ¿Ves cómo Donald estaba sentado y decía yo? Y entonces cuando los extraños vinieron comenzó a desmoronarse. Al principio solo los oíamos caminando pesadamente por las cuevas, arrastrando cosas, martilleando y haciendo ruido con sus herramientas. A veces oíamos sus canciones mientras trabajaban. Nunca lo bastante cerca como para distinguir voces reales. Solo sus ecos retumbando sin palabras en los túneles. Entonces pudimos echar un vistazo a uno. Se refiere a los mineros, creo yo. Porque, bueno, aparte de que está hablando, arrastrando cosas, martilleando por las cuevas y tal, haciendo ruido con sus herramientas. Entonces, oíamos canciones. Recuerdo, por ejemplo, que creo que es en el primer acto. Creo que sí. Creo que es en el primer acto. Sí, sí, sí. De hecho, prácticamente al principio. Vamos a la cueva aquella en la que nos jodemos la pierna y tal. Bueno, sabemos que los mineros cantaban y que estaban aquellos que grababan las canciones y tal. Así que me imagino que se refiere a los mineros. ¿Qué aspecto tenían? ¿En qué estaban trabajando? No les debería contar esto. Son peligrosos. Son extraños. Nunca debería haber intentado burlarme de ellos. Siempre fueron demasiado para mí. Pero ahora es demasiado tarde. Si hubiera escuchado a Lula... ¿Lula? ¿Lula Chamberlain? Sí, por supuesto. Ah, ¿la conocen? La estamos buscando. ¿Cómo es que la conoce? Pero ahora ya no está aquí. Se fue. ¿Saben que construimos esto juntos? Lula, Joseph y yo. Lula se ha ido de aquí. Pero... Pero... Donald señala la cueva con su pipa. Sigue ahí en Shanadu. No sé dónde está Lula ahora. Joder. No sé dónde está Lula ahora. O cómo llegar ahí desde aquí. O cómo desenmarañar esta maldita carretera enmarañada. Pero Shanadu. Antes de estar en ruinas era precioso, como un oráculo. Un altar a la simulación perfecta. Hasta que... Esos extraños intrusos destruyeron mi Shanadu. Tal vez sepan cómo arreglarlo. Podría ser peligroso. He enviado a muchos emisarios entusiastas para que negocien con ellos. Para que reparen mi obra maestra. Regresen por ahí. Por ese túnel. Aparten las vides. Repten por la oscuridad. Vigilen sus pasos. Después de un rato, notarán que el terreno cambia bajo sus manos y rodillas. De roca pasa a ser cristal. Y luego barro. Entonces saldrán. De ahí es donde salen los extraños. Pues igual me he equivocado yo. Pero me suena... O sea, por lo que ha dicho me suena a que habla de mineros. Igual no exactamente los mineros de la cueva que conocemos. O de la mina que conocemos. Quizás sí. Pero con esto de... De roca pasa a ser... ¿Roca era? Sí. De roca pasa a ser cristal. Y luego barro. Es como raro. Pero el cristal más que nada. Vale, dice. Ahora déjenme solo. Todavía tengo un poco de moho en la pipa. Y me quedan unos cuantos sueños. ¿De dónde vienen los extraños? Que no sé por qué no está traducido. Espero que no se joda a partir de aquí la traducción. Porque... Que no me importa ir traduciendo, ¿no? Pero joder, sería el doble de trabajo. Es leer y traducir a la vez. ¿Es un cementerio? O eso parece. ¿Me ha desaparecido el ratón? Ahora... ¡Qué susto, tío! Se veía el cursor. Digo, a Dios ya se ha jodido. Vale, dice. No creo que sea por aquí. Esto parece una iglesia vieja. ¿Valdrá la pena echar un vistazo adentro? ¿Hay mucho barro? Supongo que sí. Yo quiero quedarme fuera. ¿Por qué? Vale. Creo... Creo que he visto un lagarto. Me quedaré con él. Vale, tardaremos poco. Falta el hermano de ella, ¿no? Tiene un montón de cosas, ¿sabes? ¿Has encontrado algún lagarto? Uno. Pero se ha metido debajo de una roca. En realidad no estaba buscando. Tengo una excusa, chaval. ¿Por qué te vistes como una punky? ¿Tienes familia? ¿Es ese chico tu novio? Una punky. ¡Ja, ja! ¿Y cómo se visten los punkys, chaval? A ver, dime. Concretamente me he visto como Jungbuk. Quiero ser específico. Suena algo solitario. No para nosotros. Tienes que tomar decisiones y ser su dueño. ¿Su dueño? Tu dueño, entiendo. Bueno, igual. ¿Crees que nací así de atractiva? Salí de fábrica midiendo 15 centímetros menos y toda gris, sin ojos. ¿Ves? Es un puto robot. Nos iban a enviar a limpiar la vieja mina. Da igual el aspecto que tengas debajo de todas esas rocas y agua. Nada más que un montón de sombras grises, invisibles, paleando y martillando los muros, drenando los túneles. Jungi encontró un aparato, un viejo reproductor de cintas. Lo escondimos en una cueva submarina y lo escuchábamos una y otra vez y sabíamos que no éramos mineros. Nos escapamos a la carretera siendo dos sombras sin atributos. Y desde esa noche nos hemos estado añadiendo detalles, coloreando, especificando. Me siento más yo cada día que pasa. Me siento menos yo sin mis padres. Yo me siento más yo cuando estoy solo con Julian. Yo solo con Julian. Creo que yo también debería ser músico. ¿Ah, sí? Te tendré que observar entonces. Vale. Hostia, pensaba que podríamos observarlo de aquí, tío. Pensaba que tendríamos tiempo. Ahí están. ¿Han encontrado algo? En realidad no. ¿Qué ocurre? Parece que está rojo, viejo amigo. Da igual. Vale. Tenemos lo que necesitamos. Vamos. Escena 8. Es el acto más largo, creo. En cuanto a número de escenas. De momento. Sala del rey de la montaña. Ok. Donald, a ver. Hemos encontrado sus extraños. Sabemos cómo arreglar su maldita máquina. Pero no sé si mereció la pena. Ah, pronto volverán las visiones. ¿Qué han encontrado? Dicen que hay que escribir una frase específica para restaurar la máquina. Dicen que hay que desenchufarla un rato. Dicen que hay que quitar el moho del oscilador de cristal. Un fragmento de poema para recuperar el ilustre espíritu. Por supuesto. Pues bien. Escriban. Adelante. No lo duden. Escriban. Ok. Pues vamos a escribir. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Cuando estábamos viendo la pantalla de Xanadu, se ha visto como algo parecido a esto. Las montañas estas como de triángulos, entre comillas. No son todo triángulos, pero bueno. Se ha visto algo así. No sé si tiene algún tipo de importancia o no. A ver. Si le apetece a esto. Es que no sé si puede girar la cámara más rápido, tío. Pero bueno. A ver. Es que si clico y con el otro... No, tampoco. Nada. Va a su ritmo. A ver. Venga. Shannon. Vale. Se supone que tenemos que escribir cúpula de aire. ¿Qué cosa más extraña? Solo estoy siguiendo las instrucciones. Vamos allá. Muy curioso que no nos hayan dejado ver cómo han conseguido esta información. Está guay, ¿no? Supongo que, al menos de momento, te lo dejan a tu imaginación. Pues claro, se supone que o lo han leído o alguien se lo ha dicho, ¿no? Lo que tienen que escribir. Se dan nueve. Toma ya. Xanadu. Al final del camino. Ahora va la cosa. Este es al final de una carretera enfrente de un pequeño edificio de ladrillo. Alrededor hay un bosque. Comprobemos el edificio. Entra en el bosque. Entra en el edificio. Dentro del edificio. La música, ¿eh? Está dentro de un edificio. Un cobertizo de almacenamiento del Servicio Nacional de Parques. Cerca hay una útil linterna eléctrica moderna. Coja la linterna que ocurre miento. Vale. Coja la linterna. Coger linterna. Cogida. Salir del edificio. Entrar en bosque. No puedes entrar ahí. Escriba cualquier dirección. Norte. En el bosque. Qué fuerte. Estás en un bosque abierto con un valle profundo a un lado. Regresa al sur hasta el edificio. No. Podemos subir por un árbol. No creo que puedas conseguir mucho con eso. Perdón. Regresa al sur hasta el edificio. ¿Podemos cavar un hoyo? No puedes ver una cosa así. Tiene un vocabulario bastante limitado. Sur. Estás en un bosque. Es un laberinto. Sur. Este. Norte. Oeste. Oeste. Estás en un bosque. Lula está aquí. Soldando piezas de repuesto en una pequeña radio fabricada a mano. Deberíamos hablar con ella. Hola, Donald. Estoy recibiendo las interferencias más extrañas. He estado ajustando los circuitos de la radio gradualmente sobre la marcha. Cambiando los valores del capacitor. Alterando las redes de resistencia. Ha funcionado por un rato. Son sonidos muy distantes y amortiguados. Lula te da la radio. En fin. Igual tú tienes más suerte. Se te dan bien estas cosas. Pero no te olvides de devolverme la. Sur. Este. Norte. Oeste. Haber hemos hecho norte. Sur. Oeste. Vamos al este. Joseph. Joseph está aquí. Escribiendo con un pequeño lápiz táctil en una pizarra braille. Pizarra braille. ¿Cómo? De bolsillo modificado. Un pequeño gatito gris de tan solo unas pocas semanas. Duerme cómodamente en la parte superior de su mochila. Igual tenía algo que decir. Escuchara. Donald. Estaba transcribiendo tus pisadas. Sonaban como... Joseph pasa un dedo por la tarjeta en la que ha estado escribiendo de derecha a izquierda. Canción larga y cansada. Pasión acabada. Amor acabado. Te arrastras de forma melancólica por este bosque. Donald. He estado notando los sonidos del bosque. Con un oído para el habla. Y un filtro innato para la poesía, supongo. Así que tal vez Dios sea el melancólico al fin y al cabo. Tengo muchas ganas de ver lo que hace el subsistema poético con estas tarjetas perforadas. Sur, este, norte, oeste. Norte otra vez quizá. Hostia. Al borde del agujero. Joder. Estás al borde del agujero inmenso. La tierra de paso da paso a la roca mientras el suelo se hunde en la oscuridad. El ordenador que tienes atado a los hombros se empaña de sudor al sol de la tarde. La cuerda que cuelga alrededor de tu hombro se ha deslizado debajo de la correa de la mochila y se te ha clavado incómodamente en la clavícula. Baja por el agujero, parece bastante obvio. Y si se asoma para echar un vistazo y se enciende la lámpara para mirar por el agujero, grita primero para... A ver, vamos a encender la lámpara. La lámpara está ahora encendida. La luz de la lámpara suele iluminar unos pocos metros del agujero, cuya roca está cubierta por un moho negro viscoso. Observa que las paredes son demasiado resbaladizas para subir de manera segura sin ayuda. Vale, tus pies resbalan varias veces sobre la roca viscosa, pero te mantienes firme. Lula y Joseph descienden con cuidado siguiéndote. En la cama. En la cama. ¿Estás en Bedquilt? Bedquilt? No sé cómo no se pronunciaría exactamente en inglés. Bedquilt, supongo. Pero bueno, Bedquilt o Bedquilt. Lo que sea. Un largo pasadizo, este o este, con agujeros en todas partes. Joseph y Lula se quitan el equipamiento informático que llevaban en la espalda y empiezan a configurarlo. Este... Ah no, es el último viaje. Ahora todo está aquí abajo. Diga algo a Lula. Configurar el equipamiento. Solo he entendido que quieres configurar lo de antes. ¿Configurar lo de antes? Lula parece pensativa. ¿Qué es el equipamiento que llevan? Pregúntele por la cueva, pregúntele dónde está el tesoro. Yo tengo la grabadora y las partes del sintetizador que tomamos prestadas, entre comillas, de la Academia de Música. Todo está sintonizado con mi voz para que no tengamos que escribir tanto. Joseph tiene su pizarra y las tarjetas perforadas que hayas transcrito de los poemas que le leímos. También tiene la máquina de escribir y el lector de cintas perforadas. ¿Y tú tienes el monitor de tubo de rayos catódicos? ¿Qué tal la espalda? Preguntamos por la cueva. Vale, Lula nos responde con otra pregunta. ¿Te lo estás pensando bien? No te culpo. Este lugar es desconcertante. Tiene una acústica extraña. O sea, las cuevas en general dan bastante mal rollo. Creo yo, ¿eh? Porque estás ahí... O sea, las cuevas grandes. Luego hay cuevas pequeñas y tal. Que bueno, que en total ves... Ves un poco por todo, ¿no? Pero hay cuevas grandes que te metes ahí... Y... Y como no entre luz natural o algo así por algún agujero de arriba... O yo qué sé... Joder, no sé. Tiene que impactar. Tiene que dar mal rollete. Vale. Dice... Antes, cuando estábamos bajando, creía haber escuchado voces por un momento. O no voces en sí, sino el eco de voces cantando. Una especie de canción de trabajo inquietante y desafinada. Es que tiene pinta de que eso es el tema de los mineros, tío. Canción de trabajo y tal, no sé. Me alegro de estar sola aquí. Joseph, parece incómodo. Celoso. Donald, ¿puedes ayudarme a conectar estos generadores? Vale, Lula dice que... Bueno, que montará el sintetizador, pero que le vendría bien un poco de ayuda con la interfaz serial, si tenéis tiempo. Hoy es un eco desconocido desde un túnel hacia el este. Conectamos generadores. Hoy vamos a Joseph. Te lo agradezco, Donald. No soy electricista, ya sabes, ya sabes. Joseph te da un manojo de cables. Su gatito se acurruca en una bobina de cableado. Escuchad, los tres tuvimos algo bonito por un momento, ¿no creéis? Cuando vivíamos en nuestra casa. Antes de que todo se liara. Lo que digo es que hemos venido aquí a trabajar, a crearlo de verdad. Y quiero decir, tenemos que ser racionales con esto. Los tres tenemos que dejar de lado nuestros sentimientos por un tiempo y ser racionales. ¿Sabes a lo que me refiero? Estamos de acuerdo con Joseph. Vale. Joseph coloca los petacab... Los petacables, ¿no? Los pelacables que tiene en la mano. ¿De verdad hablas en serio? Tienes bastante razón, Donald. Quiero decir, tienes una idea clara de lo que es sensato. Estamos en un territorio inexplorado. Somos unos completos extraños aquí. Hay que centrarse. Ella lo entenderá. Se interrumpe el eco ominoso de un sonido raspante, chirriante desde el este, más fuerte que antes. ¿Qué diablos ha sido eso? Vayamos a echar un vistazo. Los túneles, ¿no? En túneles. Voy a beber agua. Porque me muero de sed. Te apresuras por el túnel con Joseph y Lula, siguiéndote muy de cerca. Vale, el túnel se estrecha y pronto te encuentras arrastrándote sobre las manos y las rodillas. Navegar por el túnel se vuelve cada vez más incómodo, ya que la roca lisa da paso a superficies dentadas y cristalinas. Desde el final del túnel resonan chirridos y golpes, algunos cortos y penetrantes, otros más lentos y gimiendo como si estuvieran humedecidos por el agua. El túnel conduce a una cámara más grande. En la sala de cristales. ¿Será una cueva de esas de cristal? Ay, puta madre. Qué mal rollo, tú. Esta es una cámara grande e irregular. Las paredes, el piso y el techo están cubiertos con proyecciones cristalinas. Está petado de gente, tío. Los extraños están aquí, raspando el moho negro de los cristales. Miran hacia arriba cuando entras. Uno de ellos parece estar a punto de hablar. Por fin. Será mejor salir corriendo. Escuchemos lo que dice. El extraño alcanza una caja que lleva y presiona un botón de plástico. La caja vuelve a la vida y una voz metálica dice algo ininteligible. Que luego se reduce a un profundo gorgoteo. Mira a sus compañeros momentáneamente con una decepción confusa. Luego te devuelve su horrible mirada. Joseph huye por un túnel al norte. Lula huye por un túnel al noroeste. Seguimos a Lula. Correr al norte. No. Le voy a dar a Lula, ¿no? Ah, vale. Bueno. La linterna de Lula alumbra el pasadizo del norte mientras corres. Unas suaves sombras se ciernen perplejas desde el suelo hasta el techo. Miráis alrededor para distinguir las sombras de los cristales, pero finalmente os encontráis arrinconados. Habéis llegado a un callejón sin salida. ¿Quiénes son? Tranquilícela. Busquemos una forma de salir de aquí. Tranquiliza a Lula diciéndole que los extraños son inofensivos. ¿Estás seguro? Quizás tengas razón. Parece que se han puesto otra vez a trabajar. Vale. Dice, está bien. Tratemos de pasar por su lado rápidamente. Ahora. Sin hacer contacto visual. Luego encontraremos el camino de vuelta al equipamiento. Hemos perdido a Joseph. Al pobre Joseph. Estás en Bedquilt. Un largo pasadizo este o este con agujeros en todas partes. Lula está aquí, jadeando para recorrar el aliento. ¿Nos han seguido? ¿Dónde está Joseph? Parece bastante asustada. Tal vez deberíamos esperar también. Búsquele. Vamos a buscar. Joder. Buscar equipamiento. Los diversos equipos informáticos y de sonido proyectan sombras angulosas en los túneles a medida que escaneas lentamente la pila. Nada. Eliges un túnel al azar. Tu linterna ilumina varios conjuntos de huellas en el suelo mohoso de la cueva, pero son imposibles de identificar. Joseph baja por la cuerda que sigue atada arriba. Ese maldito sonido. Esas malditas voces. Ni siquiera sé en qué dirección estaba corriendo. Pero atravesé esa red de túneles. Pasé la mano por la pared girando. Siempre a la izquierda. Pero cada giro y cada roca parecían iguales. Lo único que sé es que estaba corriendo en círculos. Y he terminado aquí. Y me escondí. Estaba aterrado. Os oí hablar, pero no pensé que pudiera confiar en mis sentidos. Pero escuchad. Hay una cosa que tengo que deciros. Mientras estaba perdido en los túneles y las cuevas, me encontré con el acero. Y no tenía ni idea. Es como un lugar real. Recogen basura, entregan correspondencia. Van al trabajo y a la iglesia. Pero tiene una especie de vacío extraño. Deambulando. Oí horribles ecos. Imágenes extrañas se grabaron en mi mente. Una televisión. Un espantapájaros. Un cristal. Una pluma. Un sándwich. Un monitor. Una botella. Un ancla. Lula se mira a los pies. Deberíamos preguntarle más sobre eso. ¿Qué le ocurre a Lula? Nada. Tan solo es que Joseph parece estar perturbado. Lula, ¿has oído las mismas malditas historias que yo? Me da igual. Maldita sea. Me marcho. Al diablo con todo. Debemos detenerle. Tráigala de vuelta. Griezas algo a Joseph acerca del proyecto en el que estáis trabajando juntos. Joseph, te morirás en esta maldita cueva fría. ¿Qué pasa con esos hombres? Regresarán los aves. Griezas algo a Joseph acerca de adentrarse en la cueva. ¿Has oído sus voces? No son... Te encontrarán, pero a mí no. Voy a regresar a la superficie. Parad. Vuestra estúpida pelea está haciendo resonar toda la cueva. Joseph tiene razón. No podemos quedarnos aquí. Yo también me voy. Pero no voy a regresar a la superficie. Voy a coger mi ranchera y voy a bajarla a cero. Pedir a Lula que se quede. Le suplicas a Lula sobre vuestra colaboración continua. Te enviaré esta cinta cuando termine de grabar. Te la mandaré por correo y luego podrás ver lo que tu maldita máquina puede hacer con ella. Lula y Joseph se han marchado. ¿Abandonada por tus colaboradores, tus confidentes, tus compañeros, las dos únicas personas a las que alguna vez confiaste el regalo de tu amistad? Vaya drama. Parece que al Barbas le han roto el corazón. Deambulas por los túneles solo, arrastrando los componentes de tu obra maestra no realizada, explorando los pasajes subterráneos en busca de un nuevo sitio en el que plasmar tu visión. Parece un genio. Dice Sarcástica. ¿Qué quieres decir? Con mucha verborrea. Vanidoso. Una vez un tío entró en la tienda con un montón de radios y ordenadores viejos y tal. Un montón de chatarra de verdad. Creo que la había estado recogiendo por los callejones o algo así. En fin, todo estaba roto. Me preguntó si podía sacar las válvulas y limpiarlas. Las válvulas de vacío. Así que saqué todas las válvulas de vacío que pude encontrar y tiré a la basura el resto. Y me puse a limpiar los cables con alcohol. Utilicé un quitaesmalte en el cristal. Hice un muy buen trabajo. Al día siguiente regresó y lo coloqué todo encima de una toalla para que pudiera echar un vistazo. La toalla me la dio mi tía Remedios. Y como todas sus cosas, era muy bonita, ¿sabe? Roja y con bordados dorados. ¿Por qué me está contando esto ahora mismo? Creo que era demasiado bonita. El tío este se entusiasmó con la presentación. Se puso a dar vueltas mientras observaba cada válvula desde cierta distancia. Moviendo la cabeza con movimientos rápidos y extraños, como si fuera una paloma. Y luego se puso a dar una charla dirigiéndose a nadie en particular acerca de la historia de las válvulas de vacío. Estuve hablando durante una hora. Quedamos un par de veces, pero no llegamos a ninguna parte. Al final, me resultó un tío bastante aburrido. Ok. Me ha contado su vida, tío. Sale del rey de la montaña. Por eso había visto yo formaciones, como he dicho antes. Después de lo que pueden haber sido años, sales de un túnel a un espacio abierto y cavernoso. Las estalactitas adornan el techo como si fueran grotescos. En el centro de la cámara hay una aguja enorme y rocosa. Aquí es donde montarás tu campamento y establecerás tu legado. Ahora es el momento de continuar con tu trabajo. Ayudantes de investigación. Puedes contratar a un ayudante de investigación nuevo, asignar ayudantes a una tarea o dormir hasta mañana. Es como si fueran un poco los sims, ¿no? Cargando el anuncio de trabajo y los tablones de mensajes de la universidad. Es contratado a Weaver, que estudia matemáticas. Transcripción o especulación. El tiempo pasa. Weaver reflexiona sobre las vidas amorosas de las colonias de hongos. Amy, interacción humanos, ordenadores. No sé qué es depuración exactamente. No hay solicitudes nuevas. Habrá que dormir entonces. Amy ensancha los tíneres ligeramente para reducir la necesidad de comandos. Anda. Necesidad de comandos adicionales para cacharse. Vale, vale. Weaver postula que la naturaleza, no la razón, es la que prevalece. No. Fuuuuck. Merian realizó ajustes al algoritmo de colocación. Los murciélagos ahora vuelan de forma normal en lugar de quedar atrapados en las alas de los demás y agruparse como horribles plantas rodadoras de cuero. Weaver arregla algunos cálculos extraños con algunos cálculos aún más extraños. Amy escribe algunas imágenes espeluznantes en un diario de sueños. Intrusos. Los extraños están haciendo algo en el equipo, pero no puedes distinguir el qué. Te escondes detrás de una roca hasta que se marchan. Con inquietud sales de tu escondite horas después. Ahora es el momento de continuar con tu trabajo. No estoy convencido de que esto nos esté acercando al acero. Han quitado el moho, parece. No estoy convencido de que esto nos esté acercando al acero. Greg identifica un error con la simulación del nivel de oxígeno, pero no puede solucionarlo. Weaver resume los patrones migrativos de los murciélagos a través de los túneles. Mary Ann anota ampliamente el diámetro del túnel en función de la longitud. Amy hace un argumento convincente para la comestibilidad de la piedra. Weaver sigue a los extraños por los túneles. No regresa, pero ellos tampoco. Weaver no regresa, pero ellos tampoco. Greg arregló los errores. Andrew transcribe curiosamente los señores del goteo del agua en todas sus variaciones durante un periodo de varias horas. Amy descarta siglos de datos exhaustivos sobre la uniformidad de la causa y efecto. Mary Ann tuvo ideas. Quizás deberíamos empezar de nuevo. No parece que esté sirviendo de mucho. No. 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 Vale, vale. Un cráter en bicicleta te trae una factura considerable de la compañía eléctrica. Un cráter en bicicleta. Un cráter en bicicleta. Un cráter en bicicleta. Intrusos otra vez. Un cráter en bicicleta. 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 Y luego, más tarde esa noche, una vieja amiga. Lula. Te has adentrado mucho en las cuevas. Xanadu. Fin prematuro del archivo. Pulsa cualquier tecla para salir. Eh. Eh. Era un... Eh. Acto 3, escena 10. Ni la sala del rey de la montaña de nuevo. Pues está Lula aquí. Ok. Eh. Lo vamos a ir dejando. Porque aunque aún no ha terminado el acto. Y creo que no le debe quedar mucho. Eh. Esto se alarga un montón al final. Es casi una hora. Y... Bueno, mi intención siempre es hacer los vídeos de media hora, 45 minutos. Así que... Que bueno. Nada. Lo dicho. Nos... Nos vemos... Mañana en el siguiente vídeo. Y... Y nada. La verdad es que, joder, me he quedado pensando. Digo, a ver si lo divido o algo. Pero... Pero bueno, no. Lo voy a dejar así. Que más o menos... Todas las escenas ahora están... Las... O sea, al principio ha habido escenas cortas. Ha sido esta última que ha sido un poco más larga y tal. Y ahora... Eh... Con el tema de que Lula está aquí. Pues... Eh... Creo que es un buen momento para dejarlo. Es interesante. Así que... Nada. Lo dicho. Lo dicho. Nos vemos mañana en el... En el siguiente. Y... Nada. Como siempre. Gracias por estar por aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chau. No, no. 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 �